No te puedo comprobar Corazón, no te puedo comprobar No te es tan poco, ya no me puedo explicar Cómo las puedes amar tan tranquilamente Y yo no puedo comprender cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez y no están grandes Pero es que una explicación Porque es imposible seguir con las dos Aquí va mi explicación A mi me llama sin razón Corazón, no Nace el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez Y la otra Que se ha motivado Complemento a la esencia Y al que no renunciaré Ellas ya pueden saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no están locos Sonidos Sonidos Amén. 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 Amén.